Las Cospiranoias S.A. presenta... Vuestro juguete favorito ¿Estás cansado de ser un nazi, aunque sean más altos? ¿Estás cansado de volar? ¿Cansado de ir a esquiar con los amigos? ¿O eres más de fiestas en la playa rodeado de hombres, todos bronceados? Después de horas y horas de diversión, con sus vehículos articulados y uno incluso con ruedas grandes... ...y su moto de policía... ...llega el modelo que prefieres, el modelo Haterman... ...sí, con el que puedas meterte con la gente a través del ordenador encerrado en tu casa... ...porque sabes que en la calle te pegan, en el mejor de centros comerciales.